Las negociaciones para reunir los 23 senadores y tratar la renuncia del presidente Horacio Cartes continúan y se encuentran a contrarreloj, ya que el juramento de los parlamentarios de la Cámara Alta se realizará en menos de 15 días. El legislador colorado Juan Darío Monjes es el vocero del cartismo. Yo personalmente creo que debe estar. No estaba hablando acá con tus compañeros, estamos hablando, ese diálogo va a permitir seguramente determinar los números y determinar la posibilidad de concretar lo que creemos. Negó que existan ofrecimientos a senadores de la oposición para revertir posturas. No existe ninguna posibilidad de ofrecimiento, estamos hablando sobre bases que hacen y dentro de las condiciones que nos permiten. A su turno, el senador colorado Oscar Salomón reiteró que mantiene su postura de no asistir, ya que nuevamente su nombre está en duda como uno de los probables que aceptarían la renuncia de Cartes. No voy a estar. Esa es una decisión tomada, asumida, con mi familia, con mis compañeros de política en San Lorenzo y en el departamento. Así que esa es una decisión firme. Cuando dicen que están hablando con Añetete, ¿con quién entonces lo que están hablando? Si usted dice que no es. Yo he conversado con todos los compañeros que marcamos una posición pública. ¿Y se mantienen? Todos, absolutamente todos se mantienen en esa posición. Yo no creo que ellos, por lo menos, no tienen los números y no creo que intenten de nuevo otra vez. Ante las versiones que Horacio Cartes no jure como senador electo, los dirigentes cercanos al jefe de Estado mencionan que el gobierno de Mario Abdo Benítez no tendría gobernabilidad. Si Cartes no jura, Marito es electo por cinco años y va a terminar su mandato a los cinco años y nosotros esperamos que sea uno de los mejores gobiernos. Que contesten ellos.